... ...en junio de hace 30 años murió Gala, la esposa y musa de Salvador Dalí. Quienes les conocían aseguran que el genio catalán no habría llegado a ser quien fue si no hubiera estado junto a Gala. Con ella vivió durante 50 años, casi todos en su casa de Cadaqués, en Girona. Fue una mujer silenciosa y misteriosa que supo reconocer y entender a Salvador Dalí. Se conocieron en 1929 y se casaron en 1934. Repasamos su historia y sus vidas con este reportaje que Informe Semanal emitió pocos días después de la muerte de Gala. Cientos de personas acudieron ayer hasta el castillo de Púbol, en Girona. Amigos, conocidos, periodistas, fuerzas de seguridad y curiosos se acercaron hasta las inmediaciones del recinto, en la localidad de La Pera, en Girona, a primeras horas de la tarde de ayer, para dar el último adiós a una mujer tan admirada como enigmática, tan sorprendente como calculadora, Gala Dalí. Los rumores decían que Salvador Dalí, su esposo durante tantos años, quería estar solo con Gala en la ceremonia final del entierro. No fue así. Esta se celebró en la más estricta intimidad. Solo doce personas, entre las que no se encontraba Salvador Dalí, quien bajó a la tumba en la última parte de la ceremonia. Gala, Galiuska, como la llamaba íntimamente Dalí, era una mujer seca, con ojos pequeños y profundos, y una boca de labios delgados que raramente se abrían para reír. Con estas palabras, la describía ayer en La Vanguardia Jaume Miravillas, amigo de la infancia de Salvador Dalí. Para Med Miravillas, Gala era rusa de nacimiento y francesa de habla y cultura. Hablaba poco, pero todo lo que decía estaba basado en realidades concretas. El diálogo con ella era difícil porque la contundencia de su lenguaje parecía terminar con la conversación. Sobre cómo se conocieron Gala y Dalí hay innumerables relatos. Dos hechos son ciertos. Gala era en ese momento esposa de Paul Elouard y causó una gran influencia en Salvador Dalí. Esa gala que viene con Paul Elouard a cada que es, yo abro la puerta y me la encuentro ya desnuda. Y entonces me enamoró automáticamente. Pero como que era muy tímido, como lo soy aún, y histérico, en ese momento histérico porque nunca me había masturbado. O sea que llevaba una cantidad de retraso, de esperma incalculable. ¿Y cuántos años tenía? Ah, entonces tenía 22 años. Ajá. 22 años. Ah. Entonces me enamoré de él y me cogieron unos ataques, reaccioné con el fenómeno del amor, con unos ataques histéricos de risa que me dolía todo, me tenía que tender en el suelo y me dolía todos los vértebras, todo y cuando pensaba en lo mismo, volvía a tener un ataque de risa aún más fuerte. O sea que... Elena de Lubina de Atunov era el nombre auténtico de Gala Dalí. Nacida en 1893, tenía 89 años, en Kazán, actual capital de la República Soviética Tártara, ha vivido durante más de 50 años junto a Salvador Dalí, en esta casa de Port Llegat, en Cadaqués, Gerona. Cuenta Dalí que cuando preparaban la construcción de esta casa, Gala cayó enferma de pleuresía. En ese momento, el pintor se dio cuenta de sus sentimientos de ternura hacia Gala. Por primera vez en mi vida, dice el pintor, sentí la maciza arquitectura de mi egoísmo temblar hasta sus cimientos con ese subterráneo terremoto de altruismo sentimental. Sin embargo, para otro hombre, Luis Buñuel, Gala Dalí era una mujer a la que siempre he procurado evitar. Así lo cuenta en su libro de memorias, mi último suspiro, al recordar la preparación de un perro andaluz y la edad de oro. Dalí me pidió que fuera con él a la casa de Cadaqués. Allí nos ponemos a trabajar dos o tres días, pero a mí me parece que el encanto de Anshan a Andalú se ha perdido por completo. ¿Era la influencia de Gala? Sobre todo el convencimiento que tengo ahora, gracias a ella, de que no soy tan mediocre como me lo creía, porque ella creyó enseguida que tenía un gran talento. Y yo al contrario, creí que no. Con Paul Eliari ya pasó un poco lo que con Dalí, es decir, que en Gala, sobre la misma relación amorosa, hay otro tipo de relación que es el convertirse ella en una especie de musa o de protectora, ¿verdad?, de gente valiosa en arte o en letras, o en la pintura. Hay un retrato hecho de Paul Eliari, hecho por Gala, una especie de croquis, donde en esa época, al principio de su matrimonio, Paul Eliari escribe «Je suis votre élève», «Je suis, tu alumno». Sea cierta o no la influencia que Gala ejercía en su esposo, la vida de Gala ha estado invariablemente unida a la de su esposo. Mientras él hablaba, provocaba públicamente, contestaba y polemizaba, ella ofrecía el más inmenso de los silencios acompañado del más profundo de sus miradas. Estas imágenes fueron filmadas por Nodo. En las mismas vemos al pintor con su esposa. Los negocios de Dalí también lo supervisaba Gala. La correspondencia del pintor era firmada por el propio Dalí y también por su esposa. En las conversaciones previas a cualquier acto, exposición o rodaje con Salvador Dalí, intervenía Gala. En los últimos meses, su quebrantada salud le impedía discutir los detalles, pero su presencia al lado del pintor, de su hombre, era constante. En 1965, Dalí hablaba de lo distinto de Gala. Esta era para el pintor de Portilligat la inspiración de la cabeza construida con electrones y átomos, una pintura nuclear asombrosa. Los cuadros y retratos con Gala como musa surgieron apasionados de las manos del pintor. En 1933 fue el retrato de Gala con dos chuletitas de cordero en equilibrio sobre la espalda. Un año antes, la metamorfosis paranoica de la visión de Gala. El Angelus de Gala en 1935. Diez años después, mi mujer desnuda viendo su cuerpo convertirse en escalera, cielo y arquitectura. Obras, pinturas, convertidas en apasionadas, fascinantes declaraciones de amor. Gala ya está en Púbol, en el castillo que le regaló su marido hace 20 años. Un castillo al que, según la familia, tenía prohibida la entrada a Salvador Dalí. El pintor, sin embargo, nunca dejará de estar con Gala. Podrá recordarla en los lienzos que él impresionó mientras una voz, a lo mejor extraña, lea los poemas de Paul Elouard, el hombre que dejó Gala por Salvador Dalí. Me separé de ti, pero el amor me acompañó siempre. Y cuando tendí los brazos, el dolor se hizo más amargo. Todo un árido desierto por separarme de mí mismo.